que quieren que yo me meta con tres carros a la cns vamos y todo el dinero que ha pagado mi papá y yo y vamos anda pero anda cuando me van a tener y yo que le pasa no es mío funciona lo que se va a los lados No voy a hacer el que me voy a chocar con la gente ¿Cómo hacía Rito? Está bueno ¿Y tú no te lo cambias? No me lo cambiaste por un tiqui tiqui No, no, no Lo quiero para él ¡Vamos! ¡Jama! ¡Jama! ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Dilo, juro que tú estás comiendo